Yo recuerdo que nosotros vivíamos esa situación, por lo menos en mi juventud temprana yo lo viví, 18, 19, 20 años, no había peligro, el peligro de salir era a cierta hora de la noche la gente que se emborrachaba. La cultura innata de la isla no es negra, se ha incluido una serie de culturas y la identidad del dominicano innato no es afroamericana. La forma en que se generan las percepciones a nivel de los intereses políticos, no solamente nacionales, sino internacionales, porque sabemos que tenemos una influencia enorme de los Estados Unidos que quiere fusionarnos y que todo el tema. Yo pienso que la República Dominicana ha evolucionado a un nivel donde nos hemos desconectado de nuestra esencia. ¿Cómo tú agarras un carro de lujo y tiras un vaso? Esa es tu casa, no es la casa tuya en la calle F número 4. Las calles son tuyas, los hospitales son tuyos, donde quiera que tú vas, tú tienes que proteger, tú vas a Paul y los zapatos tuyos, la suela de los zapatos, tú llegas al hotel y están limpias. Una conversación con Dominic Fuentes. Hay quienes la recuerdan como presentadora de múltiples programas de televisión, pero Dominic también es psicóloga. Y resulta que trabaja un área fascinante para quienes procuran en la vida alcanzar un proceso holístico en su formación, no como académicos, no como especialistas, sino por lo más fundamental, ser humano. Una formación holística en términos estrictamente humanos. Ella trabaja la parte espiritual y vamos a conversar con ella sobre nuestro país, porque en República Dominicana, pendiente lamentablemente a tantas futilerías, estamos viendo pasar una transformación que no necesariamente es positiva. Pero para quienes creen que el futuro es incertidumbre y que en la incertidumbre reside la libertad porque nos da la oportunidad de decidir mejor, bueno, pues, amén de lo negativo, amén de lo oscuro, en esa incertidumbre reside un futuro en el cual podemos cambiar las cosas para bien. ¿Qué está pasando en República Dominicana? En donde, por ejemplo, solo para poner, digamos, tres casos, madre le quita cuero cabelludo a hija, madre se lanza de un cuarto piso con su hija en brazos, madre le quita, despoja, decapita a su hija de apenas seis años y luego dice ser inocente y que básicamente lo que hizo lo ejecutó bajo posesión demoníaca. Solo para citar tres informaciones que salen en los periódicos que nos pueden servir del termómetro para saber de qué va nuestro país. Dominic, adelante. ¿Cómo estás? Bueno, te dije que estaba ofuscado, perturbado antes de todo esto. Y tú me dijiste que, me dijiste como que esta conversación iba a servir para ayudarme un poco a pasar ese tránsito oscuro. Sí, te dije antes de salir aquí al aire unas técnicas de respiración para conectar con el corazón. Que es ese espacio, ¿verdad?, maravilloso donde todo lo bonito se da. Porque es ahí, ¿verdad?, que se fomenta la vida. República Dominicana, bueno, para mí República Dominicana es el diamante del Caribe. Es un espacio terrenal donde, según informaciones esotéricas, espirituales, ancestrales, fue un punto de la Atlántida de mucho poder. Ah, no sabía eso. Sí. Ahora me estoy enterando. Después te cuento, eso fuera de récord. Adelante. Pero bueno, el asunto es que a raíz de eso, obviamente, es un país muy dármico. Fíjate que la gente dice, mira, aquí viene un ciclón y se desvía. Aquí viene un esto. O sea, como que pocas desgracias en comparación con otros países del mundo, ¿verdad? No tenemos animales venenosos que puedan matar a las personas andando en la calle, como otros países. O sea, aquí no tenemos relativamente nada que temer, ¿verdad? O sea, a lo único que le tenemos que temer es a uno mismo, por todas las cosas. Siento que es un temor válido. Bueno, fundamentado en una estructura que la sociedad por muchos años, por milenios, pienso yo, ha ido construyendo a su desfavoreciéndose. ¿En qué sentido? Cuando miramos la República Dominicana, y te voy a decir, ni hace 20 años. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Univisión, que viajábamos al extranjero a grabar y tenía compañeros que no eran dominicanos, cubanos, americanos. Me decían, cuéntame a mi República Dominicana y se puede ir. O sea, ¿cómo es República Dominicana? Y le decíamos, muchachos, tú puedes ir. Ahí tú puedes andar en la noche. Lo único que te recomiendo, no te metas en callejones raros porque puede haber gente borracha. Oye el concepto, tú sabes, encontrarte con alguna situación, pero no es un país seguro. Ahí no pasa nada. Yo recuerdo que nosotros vivíamos esa situación. Por lo menos en mi juventud temprana yo lo viví. 18, 19, 20 años no había peligro. El peligro de salir era a cierta hora de la noche la gente que se emborrachaba. El peligro para los transeúntes y para el que andaba manejando porque lo que más sucedía eran los choques. No que si robaban, que se asaltaban, que si... Esa cosa no era un tema. Yo pienso que hay múltiples factores que han influido a la República Dominicana en este desequilibrio y creo que algunos factores que pueden ser muy incidentes dentro de la gama de... Número uno, la globalización. Tú estás describiendo un proceso de, si se quiere, de generación y de clive de la moral que a su vez repercute en la calidad de vida en términos colectivos de la sociedad dominicana. Aquí no hemos globalizado mucho. O sea, hemos tomado de otros países lo que no funciona, muchas cosas de otros países que ha sido parte de la lucha de los otros países, pero tú sabes, como el mono siempre quiere andar vistiéndose como el otro se viste. Entonces, bueno, hemos ido imitando conductas y desalojando las creencias y las costumbres de aquí. Te voy a poner un ejemplo de eso que dices. Un ejemplo puntual. Celebraciones puntuales, por ejemplo. No, 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 pero te voy a poner un ejemplo. El discurso de la problemática racial propia de Estados Unidos. Le hemos dado copy-paste a ese asunto como que en República Dominicana tenemos in situ una problemática racial de cara no solo al vecino haitiano, sino incluso a los dominicanos, mulatos como yo, por cierto, y negros. Cuando en República Dominicana no existe tal cosa. Ese es un ejemplo de eso que tú dices. Pero, sin embargo, todo el tiempo tú te montas en una guagua pública y el cobrador, a uno que es más moreno o igual moreno que él, si le va a echar un boche, le dice, M, negro. Mira a mí, negro. O sea, como si eso fuese una ofensa. Pero mira, perdona. Porque está metido en el tuétano, que como nosotros éramos taínos, una isla taína, que el origen no era negro, y ha venido esta inmigración negra, a raíz de lo que sabemos históricamente, hay una transculturación. O sea, la cultura innata de la isla no es negra. Se ha incluido una serie de culturas y la identidad del dominicano innato no es afroamericana. Entonces, ¿qué ha pasado con los taínos? Que es nuestra cultura energética, energética, linaje. Dime, ¿qué enseñan en los colegios de los taínos a nivel de su religión, de su cultura? ¿Nada? Casi nada. No, casi nada. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Pero sin embargo, perdóname, se inunda de la cultura afroamericana, de la cultura cristiana. O sea, estamos totalmente desvinculados de nuestra identidad innata, innata de la isla. Porque se dice que eso ya se perdió, que eso no. Tú le sacas un órgano al cuerpo. Y energéticamente, toda la vida, hasta que el cuerpo muere, el cuerpo entiende que ese órgano está. Dominic, mira, cuando me dijiste el tema, el tema del cobrador y el morenito, permíteme contarte una anécdota que yo viví y que para mí fue hermosa. Yo te puedo decir que en República Dominicana no hay una repulsión entre dominicano y haitiano a un punto de que se pueda decir que somos racistas. Evidentemente, habrá hechos aislados lamentables. Que son los que más se publicitan. Bueno, pero mira, yo me paro en un colmado. Oye esto, producción, me paro en un colmado. Y pedir algo, y qué sé yo, una malta, no sé. Y hay un haitiano que está picando un pan. Él está picando su pan con su mantequilla y su aguacate. Yo estoy al lado del haitiano. Él que lo atiende, parece ser como que el haitiano cometió como una imprudencia o una mala ejecución del corte que daba a entender de que él era bruto. O sea, o se puede interpretar como eso. Entonces, ¿qué pasa? El que atiende, que es dominicano, le hace un chiste en torno a eso. Un chiste muy grosero. Ok. Y yo dije, mierda, yo me voy a quitar de aquí porque este moreno... Va a haber un problema. Lo que va a hacer es que con este cuchillo, porque este pana acaba de decir una soberana indelicadeza y tú no te manifiestas en ese término con un carajo que tiene un cuchillo. Claro. Y que mira, el haitiano está aquí y él está ahí. O sea, que en fracción de segundo, ¡pra! Y para mi sorpresa y agrado, yo vi que el haitiano se rió y siguió picando su pan. Inteligencia emocional. Se rió. O sea, créeme que el comentario del dominicano fue groseramente imprudente y más aún cuando hay una persona que tiene un objeto... Claro. ¿Cómo tú ves esa escena en tu percepción? Yo la vi como una... A nivel cultural. Lo vi como una manifestación de tolerancia entre ambas etnias. Y que era para mí una manifestación de que en República Dominicana no tenemos un problema racial. Yo pienso que uno que conoce un poco de la política, todo es un tema de percepción lo que se ha querido generar. O sea, es como las redes sociales, el marketing, todo este mundo que hace que tú veas una hamburguesa en la televisión comercial y te den ganas porque la forma que te lo ponen todo bonito te da apetito. Entonces, la forma en que se generan las percepciones a nivel de los intereses políticos, no solamente nacionales, sino internacionales, porque sabemos que tenemos una influencia enorme de los Estados Unidos que quiere fusionarnos y que todo el tema... Entonces, va generando una percepción. ¿Por qué en un país, mientras menos letrado, mientras menos tenga capacidad de juicio crítico, como nuestro país tiene una enorme dolencia de juicios críticos? Y no solamente en la clase pobre, en la clase media. Las personas están como borregos cumpliendo órdenes y siguiendo una rutina de vida solamente por producir y por tener un resultado. Hacen que los temas políticos, los temas sociales, no les interesen al colectivo, le interesa a mucha gente, pero mientras tu bolsillo esté bien y tú tengas un trabajo, tú estás bien. Pero el que está en un barrio, el que está fuñido, o sea, la mayoría de la gente no está pendiente de esa necesidad. Pero tú decías que la globalización... Entonces, ahí voy. Entonces, ¿qué sucede? Hay una percepción que se ha generado. Entonces, para volver al punto inicial, la República Dominicana, a mi percepción, yo puedo estar muy equivocada, pero una percepción de una ciudadana que quizás he tenido... Porque yo he trabajado más de 20 años ONG, o sea, metida en los barrios, trabajando en lugares de muy bajos recursos, sobre todo con niños, que eso no es algo que yo publicito, pero trabajé en ONGs por muchos años y sigo haciéndolo, conociendo algunas realidades de nuestra población. Y también, obviamente, en la espiritualidad, en el acompañamiento, uno ve mucho las necesidades que se dan, ¿verdad?, en un nivel social. Yo pienso que la República Dominicana ha evolucionado a un nivel donde nos hemos desconectado de nuestra esencia, generalizando. ¿En qué punto nos desconectamos? Estamos perdiendo el valor más importante que es la vida y la base. O sea, estamos muy enfocados a tener. Tengo que tener, claro, tenemos que tener dinero para comer, para obviamente, pero ya no es solo para comer, es quiero tener, como me pasó a mí una vez con una maquillista que me estaba contando, cómo ella vivió un episodio que ahí se da cuenta de esta necesidad social de pertenecer a una etnia, pertenecer a un grupo. A una élite. O sea, una muchacha de barrio estaba en una tienda muy cara de maquillaje y duró dos horas con un polvo en la mano, que si lo compraba, que si no lo compraba, y ella con una niña, un cochecito. Y la muchacha de la tienda, que era la maquillista, y le dice, ¿te puedo ayudar? Bueno, la cosa fue que alguien le dijo, dime si tú vas a comprar o no vas a comprar polvo, tú tienes dos horas en la tienda. Y ella le fue honesta y le dijo, mire, yo te voy a confesar algo, yo tengo aquí los mil pesos y pico para el polvo. Pero si yo compro el polvo, no tengo que comerme para mi casa, yo vivo en tal sitio. Pero también, cuando yo llegue mañana, al colmado donde hay beben, tú sabes, y yo abro ese polvo y rompa ojos, así mismo le digo, o sea, yo voy a hacer la mayimba. Esto es un ejemplo para que tú veas la necesidad que tienen las personas, o muchas personas, de pertenecer teniendo. O sea, yo soy porque tengo. Y eso lo genera mucho el capitalismo. Y lo genera mucho este tema de, si tú tienes, tú eres. Si tú vistes. Fíjate que aquí la mayoría de una clase política, una clase social X, tiene un tipo de vestimenta, de marcas, de tipo de zapato, ferragamo, la correa. O sea, hay hasta marcas colectivas. Luis Butón en la cartera. O sea, tú ves que las mujeres, muchas, estamos generalizando, entienden que hay ciertas marcas que le dan estatus social. Entonces, cuando tú no tienes nada de eso, ¿quién tú eres? Eres tú igual. Pero ahí viene la espiritualidad. Hacerte y ayudarte a entender que eres igual de valioso. Que todo el mundo, que el que barre, que el que friega, que el servicio, que la haitiana, que el suizo, que la estadounidense, aquí todos somos iguales ahora. Nuestra capacidad de servir, de ser de qué hago yo con lo que tengo, con lo que produzco, con lo que gano, me hace entonces tener un valor social perceptible. Entonces, yo pienso que la sociedad dominicana se ha inclinado mucho a tener y se ha olvidado el ser. Entonces, cuando yo me enfoco en tener, en tener, dejo mi casa y dejo mis hijos a que lo crie un servicio. Porque quiero tener, tengo que trabajar más. Los dos papás están fuera y un hijo usualmente suele criarse con una tableta y con una muchacha en la casa. O sea, tiene mucha influencia. Entonces, obviamente, en los barrios, las mujeres no tienen un servicio para cuidar a ese muchacho. El muchacho anda correteando en la calle. Y se dan realidades que las mujeres, lamentablemente, como no puede, tienen que salir a trabajar y son las que realmente criamos, más que todo. Hay una ausencia de la figura que puede formar moral, espiritualmente, un hijo. La madre. La madre y el padre también. Entonces, dime, ¿cuál es la realidad dominicana ahora? La mayoría de los muchachos en albergues, en la casa, con el abuelo, en el patio, con el vecino, porque no hay quien esté. Es una realidad social. Hablaste de capitalismo, hablaste de globalización. Estamos hablando de diferentes puntos, porque hay muchos puntos que influyen. Cada uno es una puerta. ¿Cuál sigue? Yo pienso que la alimentación también es un punto que ha degradado la calidad mental de las personas que están haciendo mucho que cometan actos bastante terroríficos. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene salud mental, una persona que ha sido criada en un ambiente hostil, una persona que ha sido abusada, violada, que ha vivido una vida de traumas, que ha vivido carencias, una presión social, una mala alimentación que te genera un desequilibrio en los neurotransmisores cerebrales. O sea, y quizás también condiciones neurológicas heredadas. O sea, no sabemos. Hay cuadros. Por eso no todo el mundo anda matando. Evidentemente, y un descuido de la calidad de salud pública que brinda a este país toda la vida ha sido así, una carencia enorme porque, como antes, no habían situaciones así, sino que eran muy aislados. ¿Por qué? Porque había gente en la casa criando muchachos, porque la gente comía mejor, porque la gente tenía más tiempo para el ocio, para compartir, para sentarte contigo a las cinco de la tarde a tomarnos un café, que era un momento de sosiego, de sentarte en un colmado a beberte una cerveza, que es un momento socialmente permitido para tú relajarte, botar estrés. Pero como ya es a veces hasta difícil que eso se dé porque tienes que llegar a tu casa, porque la delincuencia está fuerte, porque hay que buscar cuartos, porque el muchacho está solo en la casa. Todo eso, más todo lo que hemos hablado, más muchas cosas más, hace que la gente se vaya. Es como una olla de presión. A tu momento que explota, explota en depresión, explota en trastornos de pánico, de ansiedad, de tristeza profunda, de no saber qué hacer, de conflictos, de divorcios, de infidelidades, de maltrato, del círculo y el ciclo del abuso. Entonces, estamos viviendo en una sociedad donde la gente no tiene bienestar, que es lo que debiese enfocarse 100% los estados. Los gobiernos deben enfocarse en el bienestar, estar bien. Como lo hace Bután, por ejemplo. El Producto Interno Bruto de Bután es el Producto Interno del Bienestar. Ellos están enfocados en que su población, que es pequeña, su enfoque es, ¿usted está bien? Perfecto. Entonces, estamos ricos. Salvo esa excepción que acabas de citar, tengo para decirte, y no sabría cómo maquillarte esto, que la función de un estado o de un gobierno no es el bienestar social de los individuos. ¿Quién te dijo que no? No lo es. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver, tú asumes que es del interés de un gobierno o un estado proteger y fomentar la familia. Un gobierno y un estado lo que tiene que crear son las plataformas necesarias por si una familia necesita ayuda, la pueda obtener. Y si yo te digo a ti que la función del estado y el gobierno, que es el conjunto de seres humanos que le dan vida a ese estado, la función de ellos no es otra más que simplemente someter al individuo. Hay quienes lo hacen usando fuerza bruta y hay quienes lo hacen, como bien define Edmund Burke, diluyendo el poder en la cultura para que ese dominio no se haga tan hostil a ese individuo subyugado de manera que ese poder pueda permanecer más en el tiempo. Y te pongo de ejemplo la familia porque en esa consecución de querer someter al individuo, el estado se encuentra con la realidad de que existe una organización que influye más en el ser humano que él, que es la familia. Cuando el estado descubre eso, se propone entonces destruir la familia. ¿El estado? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿En qué sentido la destruye? Esa es una lectura histórica propia. Ok, ok. Para mí, el estado, en el momento que se percata de que hay una institución que es más influyente que él en el individuo y que esa institución es la familia, se propone destruirla, desintegrarla, para dejar al individuo flotando, crearle un vacío que solo se va a llenar con el estatismo o la creencia precisamente de que el estado necesita garantizar. Yo no quiero en este punto... Claro, vamos a entrar a un debate en este punto. No, nada que ver. Te estoy diciendo que... Estoy de acuerdo con eso. Ahora, si yo pienso de lo que tú dices, que es muy interesante porque es una percepción tuya personal, yo pienso que más que la destrucción de una familia, yo estoy de acuerdo en un punto contigo, yo no pienso que el estado, el estado, porque tú pones a ver los gobiernos y coinciden en un comportamiento colectivo, ¿cuál es? Mientras más te doy tu capacidad de sentirte poderoso, me debilito. Entonces, si yo te mantengo sometido a la necesidad de que yo soy importante para ti, me vas a buscar. Por eso el asistencialismo, por eso la baja educación, por eso la necesidad de la salud, por eso la facturita al senador, al diputado, la receta, la caja de ataúd, necesito ayuda. Por eso el barrilito, por eso, ¿por qué? Porque como hay deficiencias estatales en la distribución equitativa de los bienes, porque nosotros vivimos en un país que es un sistema presidencialista, o sea, aquí no hay lo que produjo la provincia Peravia, se quedó en Peravia. No, lo que produjo Peravia, lo que produjo la provincia Duarte y todas las provincias se van a un fondo común. Y de ahí las políticas públicas, la agenda de gobierno y todo, ¿verdad? El presupuesto nacional distribuido con proyectos que se supone que debe haber, ¿verdad? Todo un proyecto se distribuye. Entonces, obviamente, hay una errada distribución de los bienes. ¿Y qué hacen? No, si sobre todo, por ejemplo, en la zona suroeste, ¿verdad? La zona más fronteriza, hay mayor pobreza. Obviamente, ¿qué pasaría si ahí hubiese mayor riqueza? Cuando el haitiano cruce, batá de flores. Entonces, obviamente, hay menos flores porque es un lugar que está más cerca de Haití. Pero no vamos a entrar a ese punto, pero yo sí creo en que mientras nosotros, los seres humanos, sigamos creyendo que yo soy valioso porque tengo poder, vamos a continuar destruyéndonos. Si yo estoy aquí y pienso que tu palabra es una guerra y tú y yo tenemos que ver quién gana, porque si yo te gano en el debate, yo tengo poder, no vamos a conversar, vamos a discutir, vamos a debatir, vamos a llegar a la irracionalidad del debate, como pasa en los debates públicos. Ahora, si yo me siento aquí, lo que quiero es escucharte, escuchar tu opinión y qué interesante porque aunque yo piense que estés equivocado, no, esa es mi forma de pensar, pero no quiere decir que estés equivocado, es la forma en que yo lo miro, es tu forma de pensar y esa forma de pensar se suma a la de él, a la de ella, a todo el mundo y hace una conciencia colectiva. Por eso se dice que los pueblos tienen lo que necesitan vivir. Pero tú hablabas. Porque genera una conciencia colectiva, entonces nosotros República Dominicana, para terminar la idea, tenemos una realidad social difícil porque hemos creado lamentablemente esta realidad por la forma en que nosotros nos miramos como pueblo. Ahora ya voy, escucha esto. Hablabas de la esencia taína y dices que lo dominicano se remite de manera primigenia a ese centro energético, espiritual taíno. Así es. Luego dijiste, nosotros no somos afroamericanos. Dijiste, fuiste explícitada con eso. Bueno, somos ya, pero nuestra matriz, estamos hablando de la matriz, no es porque históricamente sabemos que vinieron, no nacieron aquí, este no fue su lugar de origen. Pero el dominicano nace del criollo, el criollo que es el español que se mezcla con el indígena. Exacto. No, no, no. Aquí habían indígenas, indígenas. Sí, ahora el criollo que es el español que se mezcla con el indígena, ese es el dominicano. Ahora te hago una pregunta. Si viene un uruguayo a vivir en República Dominicana, sigue, o sea, ¿está en Uruguay o está en República Dominicana? Está en República Dominicana, ¿verdad? La tierra no va a dejar de ser República Dominicana porque vivan todos los uruguayos aquí. ¿Qué quiere decirte eso? Que la tierra, tierra, que le decidieron poner República Dominicana, sigue siendo energéticamente de la base taína. Aunque aquí ve, estemos, africano, mulato, argentino, españoles, o sea, la base energética. ¿Y qué sucede? ¿Qué genera eso? Que no tengamos una identidad definida. Fíjate que los países que tienen identidades muy definidas protegen su tierra porque la aman de verdad. Y tú sales a la calle aquí y aquí cualquiera tira basura en la calle y se dice ser dominicano. ¿Y cómo tú agarras en un carro de lujo y tiras un vaso? Esa es tu casa, es de tu casa, no es la casa tuya en la calle F número 4. Las calles son tuyas, los hospitales son tuyos, donde quiera que tú vas, tú tienes que proteger, tú vas a Paul y los zapatos tuyos, la suela de los zapatos, tú llegas al hotel y tan limpia. Nadie se atreve a ensuciar. Hay un régimen de consecuencias, pero la gente tiene un sentimiento de identidad. Oye, la pregunta que quiero hacerte hace ratos de minutos. Cuando hablas de, no somos afroamericanos, aunque luego dice, ya lo somos, pero no. ¿De origen? Sí, claro. ¿Has detectado alguna consecuencia perniciosa socialmente hablando al día de hoy que provenga de darle la espalda a nuestro origen taíno y creernos el cuento de que ontológicamente somos afroamericanos? Bueno, yo creo, creo, es una cosa muy particular, que cuando tú no reconoces la identidad de tu linaje y asumes uno que también es parte, porque claro que lo afroamericano y lo español es parte de nosotros, claro que sí, y porque se ha mezclado y no es mala, pero cuando tú no reconoces y no conoces y no identificas tu linaje energético, te es difícil saber el rumbo de tu vida. Como cuando tú dices, yo no reconozco a esos bisabuelos bisabuelos que yo tengo, no sé, ni un caray de cuál es la familia mía. En el momento que decidimos creer que República Dominicana era esencialmente afroamericana, perdimos el rumbo. No, no es que perdimos el rumbo, es que nosotros necesitamos reconocer nuestra raíz. Es como cuando yo digo, yo admito y acepto que este es mi linaje, que este es la base y la conozco energéticamente, espiritualmente, o sea, espiritualmente la gente no conoce. Sin embargo, tenemos cuevas con todos los recuerdos taínos de su historia religiosa, pero eso no se habla, no se difunde. Hay grupos aquí dominicanos de personas, historiadores y personas espirituales que han hecho un trabajo profundo de ir a los diferentes lugares donde se hacían rituales espirituales para conectar con los taínos, para que le den la información, para ver cuál era la base, porque como se ha olvidado, cuando tú olvidas tu origen, ¿con qué monedas de la vida tú sigues caminando? Yo siento que nosotros necesitamos tener más conexión con nuestro origen. Ahora, lo que para mí es más importante, porque eso es otra cosa aparte, eso no nos vamos a morir porque eso no pasa. Lo que yo sí pienso es que nos vamos a poner mucho peor si no pasa. Si la República Dominicana no comienza a despertar y a entender que necesitamos espiritualizarnos más, conectar con lo que somos y la espiritualidad no es religión. Un país de fe. Un país de fe en ti mismo primero. Conócete, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo dentro? Un corazón, un espíritu, un alma. Por eso cuando comenzamos el programa antes dije tócate el corazón, conecta contigo. Hay ansiedad, estás fuera de la mente, estás preocupado por un futuro que no ha llegado. Conéctate con el ahora, conéctate con ahora porque ahorita dio el libro a unos apamones. ¿Qué control uno tiene de eso? Hay que vivir adentro del corazón y el corazón lo único que hace es servir, hacer cosas buenas, tratarte bien. Vamos a tener un momento de obfuscación y hacer algo errado, pero llega un momento que cuando tú estás más en el corazón, tú quieres el bien de los demás, tú quieres tu bien. Ya para cerrar, me parece súper proteico, sustancioso, porque tú has aportado no un argumento histórico a nuestra identidad, sino un argumento espiritual. Exacto. El argumento histórico puede ser muy fácil para sintetizarlo. Bueno, Colón llegó en 1492 y encontró a unos aborígenes llamados taínos. Ningún historiador, por más revisionista e iconoclasta que quiera ser, ha puesto en duda eso. Pero inmediatamente después vino el cruce de, si se quiere, el cruce filogenético del español con el taíno y de ahí nace el criollo y el criollo le llama a esta isla Santo Domingo. Luego vienen los africanos traídos por los franceses. En síntesis, ese pudiera ser el argumento histórico para sustentar una dominicanidad justo antes de la presencia afro en esta isla. Ahora, tú estás hablando de un aspecto espiritual. Fíjate que tenemos nombres taínos en muchas cosas, pero no son los predominantes. Por ejemplo, si aquí realmente se le diera una identidad más taína, primero fuera hubiese una exposición de la cultura taína mucho más visible. Segundo, aquí las calles más importantes del país tuviesen nombres de taínos y no es así. aquí hubiesen rituales espirituales que predominaran más que los rituales de magia negra, que son rituales africanos, que son rituales de otro linaje, pero no es así. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos como Colón, que lo que quiso venir de Baratá, porque a mí qué me importa este taínito, aquí lo que tú ves, no, yo te mato, porque yo lo que quiero que vayan a los españoles es esta isla mía. Estos son unos burros aquí, que mira, yo le vendí un espejito y me dieron oro. Claro, yo vine, le traje enfermedades, le traje sífilis, le traje todo, porque los españoles vinieron también a traernos su paquete. y esta isla, los taínos era una comunidad sumamente espiritual, sumamente conectado con los astros, con el cosmos, fíjate que aquí poco se cultiva sobre el mirar el cielo, mirar las estrellas, guiarte, somos una isla, la conexión con el agua, la conexión con los elementos. Entonces, yo pienso que aquí, independientemente de taínos y demás, la sociedad necesita espiritualizarse, conectar con el corazón, o sea, hay que tener un equilibrio en querer ser y tener, es más importante ser que tener, hay que tener cosas, yo estoy de acuerdo, pero esa no puede ser tu persecución a una identidad de valor, o sea, yo tengo un vehículo, tengo un carro, tengo una ropa, no, eso no es lo que vale. Tenemos una conversación pendiente sobre la desigualdad, el capitalismo y demás, pero esa será una conversación de una hora, de una hora, ya nos pondremos de acuerdo con la agenda de producción, es posible que, bueno, una hora, una hora y media, depende, es posible que quizás tenga otro expositor, porque nada, es un tema que a mí me fascina, yo como buen capitalista, sí, sí, buen capitalista que inició desde estero, pero el capitalista que le va mal, que viene no de un callejón, sino de una cuartería, y que nada, en fin, hemos hecho alguito, en buen dominio, muy bien, muy bien, realmente, enriquecedor escucharte, sin dudas, a la audiencia de Impolíticamente Correcto, le habrá servido de catarsis, le habrá servido para, digamos, equilibrarse un poco más, así que ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación, si no se han suscrito, pueden hacerlo, si gustan, activen la campanita, si lo hacen, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo, bye, bye. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media, también, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 829-741-3061